Esta triada mi cuervito te dice que la batalla ha sido lograda, tuviste determinación y te mantuviste luchando hasta las últimas consecuencias, el rey de oro viendo hacia ti emana abundancia aunque has tenido que pasar grandes batallas, el rey es contundente, te da todo el beneficio del dinero en esta triada, aunque también con las cartas que le acompañan nos muestra que tendrás todo en amores, en el corazón, nos muestra una persona empoderada que llegará a tu vida y no es que ya llegó, es conveniente cuides esta relación, pues será y es muy cotizada y peleada, pero tú tienes el poder de mando, nos dice también la triada que tu mente está más pendiente en lo financiero que en el corazón y esto te puede acarrear problemillas, pues como te dije hay más de una persona que desea lo que tú tienes, el 9 de barras se aproximan conflictos que no podrás evitar pero los podrás superar, para tener éxito deberás de confiar en tu fuerza interior, no sacrificar tus principios solo para obtener ganancias a corto plazo, demuestra tu determinación y coraje a prueba de balas, sin embargo también indica que necesitas ser cauto y estar a la defensiva en problemas que aún van a llegar, no hay nada que sugiera que el resultado de estos asuntos sea negativo o positivo, por lo tanto la respuesta es tal vez un sí, el rey de copas representa la proyección de la autoridad, encontrarlo en tu triada es muy probable una referencia o alguna persona que te ayudara a alcanzar tus metas, puede que esta persona parezca indiferente, incluso distante pero sus motivaciones son puras, con el fin de lograr un estado de paz, en busca de consejo no podrás encontrar el equilibrio por ti mismo, así que busca a un poderoso aliado para guiarte, tu triada está representada por Libra y Scorpio, no olvides buscar tu signo oculto, ahí está la clave de tu éxito y felicidad, te doy algunos tips, es la voz del corazón compasiva, cálida y gentil, es una persona autoritaria con una fuerte intuición, un gran conocimiento espiritual, pero hará de ti ese match perfecto, tómalo como te resuelve, la base de la baraja nos dice que el 6 de copas aún tiene raíces profundas en el pasado, también es una carta que está cercanamente ligada a tu felicidad, sugiere que tu familia y viejos amigos están en el proceso de hacer tus alegrías mayores, también te dice que todos tus anhelos y esfuerzos están recompensándote, el 6 de copas dice algo acerca de una reconciliación y dejar el pasado atrás, pues que signifique algún tipo de disculpa o regresar al pasado para sacar alguna luz, algunos secretos, su presencia también da un sentido de alivio y seguir adelante, y la respuesta que buscas es un sí rotundo. ¡Soy Gaby Gaviota de Lungar del Cuervo! ¡Bye, bye!